Sí, sí me consideraría, porque realmente soy la única persona ahorita que está teniendo la participación en Estados Unidos, de Wakeboard específicamente. Hay un cuate, un chavito que se llama Patricio Font, que es la máxima representación de México en el TRIX ahorita, que es otra monta, la edidad de esquí acuático, no es el Wakeboard, pero en cuestión de Wakeboard Sí, realmente, aunque cada vez veo mejor nivel de mujeres y hombres mexicanos en el Wakeboard, todavía no llegan a competir allá. De hecho, estoy tratando de meter a una de las grandes promesas mexicanas, Patricio González, a que vaya a competir a las competencias internacionales. Entonces, esperemos que participe en el próximo mundial. Pero sí, por ahorita la verdad es que pues ningún otro mexicano está en el podio de la profesional en Estados Unidos o en el mundo. Un truco que es muy respetado en el Wakeboard, que es más de estilo que de dificultad técnica, pero al igual no muchas mujeres lo hacen, es más, ninguna otra mujer lo hace, es un front flip con un 180, ¿no? Y se llama Half-Calf Front, así lo conocemos, que es básicamente empiezo con mi pie izquierdo, o sea, yo soy derecha, empiezo con la zurda, hago una marometa como de punta a punta en mi tabla, agarrando la tabla de la punta de la tabla izquierda, que se llama como front, o sea, como nose, y termino haciendo un giro de 180 grados al final. Entonces ese es como mi truco de pantalla, ¿no? El truco grande que a los jueces lo ven y dicen, wow, me encanta, ¿no? Porque los grandes esquiadores, los leyendas, ¿no? Son fanáticos de ese truco y siempre lo hacían impresionantemente bien. Entonces, pues ver que una mujer haga trucos de esos, yo creo que les gustan muchas cosas. Igual me pasó en Estados Unidos, ¿no? Una vez que ya había hecho la escena mexicana, empezar a competir internacional, sí, eres campeona mundial y ahora quieres competir en las grandes ligas, ¿no? Y las personas con las que yo estoy compitiendo al día son unas personas que ya eran profesionales cuando yo tenía seis años, empezando el deporte, ¿no? En cuestión de la categoría profesional, al principio yo empecé y como cualquier persona, o sea, yo decía, ¿cómo voy a competir contra estas mujeres, no? Ya llegué al top de la cabeza del ratón, digamos, en junior y luego era, pues, la cola de león, ¿no? Como cualquiera. Y pues lo único era seguir practicando y seguir tratando y el año pasado, este, al fin me subí al podio en profesional en, de hecho, porque me había tocado hace ya un par de años ser cuarto lugar mundial en profesional, ¿no? En un World Cup en China y eso había sido mi mejor resultado, pero yo así, quiero un podio, ¿no? Quiero un podio, quiero un podio y finalmente en Punta Cana, en octubre del año pasado me subí al segundo lugar. Entonces, pues, siendo una parada del tour mundial, de la serie mundial, claro que para mí era un sueño hecho realidad y desde entonces, pues, sí, me he estado viendo bien, acabo de competir, regresé con un tercero, entonces ya me estoy subiendo por allá, ahora falta el primero, es el siguiente, es el siguiente, sí. Era un proyecto de aventura increíble, o sea, nosotros estuvimos días en medio de la jungla, o sea, caminando y cargando cosas y explorando lugares que, pues, yo no me había tocado el gusto de explorar, ¿no? Este, por ese lado, ese fue un proyecto de aventura. Fue mucho trabajo, estuvimos filmando y tomando fotos por seis días y en esos seis días era levántate de cuatro de la mañana porque tenemos que llegar ahí, está a dos horas el cenote o está a dos horas como que el trayecto que tenemos que tomar y ya estando ahí es cárgalo, que llévatelo, que esquíe y que toma la foto y que si sale el sol, que si no, este, los que fueron parte del equipo hicieron todo su parte y por eso es que salieron esas fotos tan increíbles.